Rafael Mejía Jr. Cuando sepas que pude aprender de las heridas, que dejaste en mi alma sabiendo que te amaba, aprendí que el amor debe darse por igual, aprendí a ser más fuerte y sembrar una esperanza. Y aprendí que cuando se espera, siempre viene alguien que te quiera, y aprendí que a los corazones, siempre llegan cosas mejores, cuando sepas que cantando voy enamorado. Va a dolerte y demasiado tarde será, demasiado tarde mi amor, cuando tu belleza y tu mirada ya no gusten, demasiado tarde será, demasiado tarde mi amor, cuando lo que llamas ser feliz no te perdure. Princesita de un cuento de hadas no te engañes, en el mundo que vives no caben sentimientos, que será lo que llevas por dentro nadie sabe. Por mi no te preocupes, te olvide con el tiempo hoy, demasiado tarde será, demasiado tarde mi amor, cuando nadie invite, busque, llame o mande flores, demasiado tarde será. Emile El Jadwe y Julia Gutiérrez de Piñeres, engrandeciendo nuestro país. Nuestros amigos, John Hander García, Richard Barrada y Jeff Kejulio. María Luisa y Daniela Isabel Gula, la vida de mi compadre William. Tu esperanza de vida son solo vanidades, engañar y mentir esas son tus ilusiones, como sea pero todo lo harás para triunfar, alardeando nobleza te sobran las razones. De lo tanto que fuiste no quedan mis rencores, es un chiste de ayer pa' reírme de mi mismo, te lo juro le pido la vida que ojalá, no te toque sufrir y llorar en tu espejismo. Y ojalá que en tu mundo falso, alguien pueda seguir tus pasos, pueda hacer que cuando te estrelles, no te fallen lo que tú quieres, nadie sabe lo que tiene hasta perderlo todo. Y eso duele, y demasiado tarde será, demasiado tarde mi amor, cuando tu belleza y tu mirada ya no gusten. Demasiado tarde será, demasiado tarde mi amor, cuando lo que llamas ser feliz no te perdure. Princesita de un pobre castillo de mentiras, el amor no se encuentra en lo chévere de una rumba, he sentido una fuerza gigante que te inspira, es llegar con un beso hasta el sol y la luna. Ay, demasiado tarde será, demasiado tarde mi amor, cuando nadie invite, busque, llame o mande flores, demasiado tarde será. Ricardo Peñalosa y Pedro Saumet, por el folclor. Gracias, Gracias.